Música Hola que tal vecinos de Venustiano Carranza, esta es una entrega especial de Viva la Cultura porque se acerca una fecha muy importante para todos los mexicanos, el Día de la Independencia vamos a la cápsula para que vean que actividades habrá este 15 de septiembre En la explanada de la alcaldía a partir de las 7 de la noche tendremos danza regional, mariachi, quillambó, cali orquesta Emanuel y Mijares y finalmente la banda ADR En la territorial Morelos a partir de las 7 de la noche se presentará el grupo Salatiel y los Chicos MX Salsa y Sabor, Son de Flow, Grupo Sabor y Sentimiento y cerramos con Willy González En la territorial Moctezuma a partir de las 6 de la tarde tendremos a imitadores sorpresa Ballet de Yair, Traficantes del Merengue, Supernova, Leo y su orquesta de hoy, finalmente Yaguarú En la territorial Los Arenales a partir de las 5 de la tarde estará el ballet Crazy Dance Eli Gutiérrez, Presentación de Danza, Leo y su orquesta de hoy, Orquesta Castellana, Salsa y Sabor Cerramos con Diego Morán En la territorial Balbuena a partir de las 5 de la tarde habrá demostración de acrobacias en moto Junior Valenzuela, Corazón Mexicano, Cali Orquesta, La Máquina Musical, Traficantes del Merengue y Dani Daniel En el Centro Cultural Carranza se presentará Danza Regional Macuilsochi, este sábado a las 4 de la tarde Me despido de ustedes desde el balcón de la alcaldía, los esperamos este 15 de septiembre en la explanada de los constituyentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!